Gracias por continuar informándose con Teleprensa. Doña María Irma Navarrete tiene 74 años y vive sola desde hace 25 en la colonia Santa Elena del Puerto del Triunfo en el departamento de Usulután. Padece de artritis y actualmente se sostiene con lo que sus vecinos le regalan. Las vigas del techo de su casa están podridas y en cualquier momento pueden caer. Como estaba bien alentadita de la vista y de mis rodillas, ese era mi trabajo, solo hacer tortillas para vender desde que me pasé para acá a este lugar. La madera no sirve, está bien podridita. Esta pared de aquí, vinieron los señores esos que hacen casa con unos aparatos y esta pared desde la punta hasta acá está despegada del arranque. Doña María Irma necesita de nuestra ayuda, ella precisa con urgencia cuartones y láminas, también víveres y la visita de un médico. Si usted desea ayudar, por favor marque el 25 59 33 33 o traiga sus donaciones a nuestras oficinas en la colonia Escalón.